se habla muy a la ligera de que el boxeo está actualmente controlado por una red de mafiosos y todos los combates están arreglados. Es una ridiculez, pero en parte, porque alguna vez esto fue cierto. El 14 de noviembre del año de 1947, el boxeador Jack Lamora peleó ante Billy Fox, perdiendo el combate de una manera muy sospechosa, ya que en las apuestas era el favorito. Y además, en el primer round, Lamora estuvo muy cerca de mandar a su rival Fox a la lona. Años después, en un juicio contra el crimen organizado, Lamora declaró que la mafia le ofreció ese combate y que si se dejaba ganar, le dejarían aspirar a un combate por el título mundial de los peso medio. Otro caso muy popular es el de Sonny Liston, quien al perder por segunda vez consecutiva contra Mohamed Ali, desapareció del ojo público y se supo poco o nada de él hasta que repentinamente murió, dando sospechas de que quizás la mafia lo mandó a dormir. Antonio Margarito, un boxeador prominente de Tijuana, quien tuvo muchísima polémica hace algunos años por, supuestamente, haber utilizado yeso en uno de sus combates anteriores. Sin embargo, luego de varios años, decidió romper el silencio en el podcast de Un Round Más, alegando que él jamás utilizó yeso y de que de haberlo hecho, sus nudillos habrían quedado terriblemente lastimados, e inclusive invitó a la audiencia a golpear a una pared durante 11 saltos para ver si se podía hacer esto. ¿Será verdad lo que el Tornado de Tijuana dice? Saca tus propias conclusiones. El knockout es lo que el hacke mate en el ajedrez o lo que el gol en el fútbol, la prueba contundente de que has ganado un combate. En realidad, poniéndonos desde otro punto de vista, ¿qué se siente ser noqueado? Ex boxeadores han dicho lo mismo, no se siente absolutamente nada. Muchas veces, ni siquiera se siente tampoco el golpe. Simplemente están y luego ven negro y despiertan, siendo muy parecido a como uno comúnmente duerme. De repente estás cansado y luego de un parpadeo, ya es de día. La piedra en el zapato de muchos boxeadores no es ni siquiera el rival que tendrán encima del cuadrilátero, sino la misma báscula. Dar el peso suele ser un infierno para algunos y las declaraciones son inhumanas. Desde dejar de consumir alimentos hasta 5 días seguidos o bebiendo uno o dos sorbos de agua al día, o inclusive tener que ejercitar con abrigos dentro de algún sauna. Algunos incluso no logran llegar a tiempo con el peso, por lo que se ven en necesidades de pesarse completamente desnudos. Y a esto, su male si es un peso pactado, se debe de bajar todavía más de lo que algunos batallan para bajar de peso. Y hablando de no dar el peso... Luis Pantera Neri fue un ex boxeador de peso gallo ganando el título CMB de las 118 libras en contra de Shinsuke Yamanaka en Japón. Ganó el encuentro por knockout y el nipón pidió la revancha. Aquí fue cuando todo comenzó a complicarsele al mexicano, pues en el día del pesaje estaba pasado de peso. Siendo él el campeón, no pudo dar las 118 libras, por lo que el título quedaría vacante a partir de ese momento. Y el Pantera Neri no podría aspirar al título en el combate. Si Yamanaka ganaba, él sería el nuevo campeón, pero si Neri ganaba, el título seguía vacante. El combate duró la mitad del primero, despachando al nipón ahora solamente en dos asaltos. Japoneses mismos se encargaron de destrozarlo en artículos, noticieros y comentarios, por el hecho de que él siendo el campeón no pudo haber dado el peso. Haciendo comentarios inclusive un poco ofensivos, diciendo, es mexicano, hayas en esa clase de cosas. El neutrólogo del equipo de Neri salió a decir que simplemente se había equivocado, ya que había visto varias cosas y recetas en internet y las probó en Neri para bajar cierta cantidad de peso en una sola noche. Específicamente, poco más de 2 kilos en una sola noche. No hay que ser un experto para saber que bajar esa cantidad de peso en una sola noche es algo mortal, incluso para los estándares de los boxeadores. Y la guinda sobre el pastel es que se reveló tiempo después de que Neri había dado positivo a una prueba de antidoping por silpaterol, sustancia muy parecida al clembuterol, la cual se utiliza para la engorda del ganado. La comisión atlética japonesa quedó tan furiosa con todo lo acontecido que tomó una decisión. Luis Neri quedaría vetado de por vida para cualquier actividad boxística en Japón. Y sin perder hilo, hablemos un poco de antidoping. Manny Pacquiao, la leyenda filipina, fue la sensación a nivel mundial y por eso se pedía a gritos una pelea en contra de Floyd Mayweather, la antítesis boxística del filipino. Pero algo que no muchos saben es la razón del porqué esta pelea se retrasó tanto, y es porque Pacquiao no quería someterse a una prueba de antidoping olímpico propuesta por Floyd Mayweather. Los antidoping regulares se hacen a través de la orina, pero los olímpicos se hacen a través de la sangre, por lo que es una manera muchísimo más segura de encontrar sustancias que en un antidoping regular no se encontrarían. Pasaron varios años para que Pacquiao finalmente aceptase el doping olímpico, pero alegó que se sometería a él antes y después del combate, pero sin embargo, se negó a hacerse uno 30 días antes del combate. De nuevo, cada quien saque sus propias conclusiones. Últimamente muchos boxeadores retirados han vuelto para hacer peleas de exhibición. Julio Sosar Chávez, Eric Morales, Travis Soarse, inclusive más como Holyfield, Tyson o Roy Jones Jr. Esos actos han sido criticados tanto para bien como para mal, ya que aquellos que no pudieron verlos de subprime al menos pueden ver un poco de ellos actualmente, y los ingresos suelen ser para actos caritativos. De igual modo, ha habido gente que critica malamente esos actos, tachándolos de viejos y criticando el hecho de que señores de mediados 50 años no se mueven exactamente igual que como cuando tenían 20 años. Se podría decir que esta fue la primer pelea de artes marciales mixtas de la historia. En el año de 1976, la leyenda del boxeo, Mohamed Ali, enfrentaría al luchador de lucha libre Antonio Inoki. Era una extraña fusión de reglas para que ambos no tuviesen desventajas, aunque como era de esperarse, los estilos jamás se acoplaron y tuvimos un acto muy bochornoso y realmente poco llamativo, más allá de algunas cosas que Ali hacía. Uno de los interesantes mitos que rodean a este espectáculo fue que Ali recibió una cantidad tal de patadas a sus piernas que por poco y le tuvieron que haber amputado una de ellas por temas de salud. Mike Tyson fue en su momento el deportista mejor pagado del planeta y a esto sumándole que era conocido como el hombre de hierro. Nadie le había podido siquiera haberle hecho tambalear, por lo que con ese ego desmedido a tope decidió buscar un rival de su calibre. Este fue a un zoológico e intentó subornar a uno de los empleados para que le dejasen luchar en contra de un gorila. Nadie excedió a la petición de Tyson y esto le salvó la vida, ya que un gorila adulto posee una fuerza de 4 a 9 veces superior a la de un humano. Tan solo en una categoría de peso actualmente hay 4 organismos. En teoría por cada categoría debería de haber 4 campeones del mundo ¿no? No, porque los campeones interinos están ahí, por lo que no son 4, sino en realidad 8. Ah perdón, me equivoqué, son 10. Cuando se llega a un número de defensas exitosas, el campeón regular pasa a ser campeón diamante en el caso del CMB o super campeón en caso de la AMB, dando así oportunidad a más boxeadores a disputar el campeonato y la oportunidad de ganarlo. La AM parece verse dado cuenta de lo heredoso que era esto, y decidió eliminar a los campeones interinos, dejando así solamente a los regulares y a los super. Y de igual modo el CMB también hizo lo propio, haciendo un nuevo campeonato, el campeón franquicia. Desde el vamos, con el nombre da hincapié para que la gente teorice cosas malas. El campeonato franquicia para el CMB es super sencillo, un campeonato exclusivo y prestigioso, dado no a cualquiera y al que no se puede aspirar en un combate, sino que el consejo te lo otorga cuando lo vea necesario, ya sea por tus logros, defensas, etcétera. Es realmente sencillísimo de entender para el consejo, pero no para el público. A tal punto de que incluso lo que les acabo de comentar muy posiblemente esté mal, el CMB en lugar de ayudar a limpiar el desastre, solo hizo más cochinero, y como si de por sí no fuera ya por sí solo algo polémico, al primero que nombraron campeón franquicia fue al Canelo, quien años antes les escupió a ellos y a su cinturón. Ah, y esto no lo puse en el iceberg, pero desde el 2017 el CMB tiene la maña de hacer cinturones especiales para las peleas de mayo y septiembre. ¿Otro campeonato? No realmente, solo son conmemorativos. Estúpidamente caros, eso sí, y que sirven solamente como accesorio. Y aquí es cuando digo yo, en lugar de yo que sé, lo que les cuesta hacer ese cinturón, ¿se lo den como bono al ganador del combate? Pues el CMB dijo no, con ese dinero mejor hacemos otro cinturón que no sirve de nada. La rivalidad entre Rafael Márquez e Israel Vásquez fue una de las más emocionantes explosivas como ninguna otra, viéndose las caras en un total de 4 enfrentamientos, siendo este último el fin de su carrera para Israel Vásquez. Pues producto de heridas de guerras pasadas, los golpes de Márquez junto a un cabezas occidental abrió una herida muy pronunciada, y continuó peleando así por un breve periodo de tiempo hasta que le pararon la pelea. Ese tiempo extra fue lo suficiente para hacerle perder el ojo. Aunque realmente no todo es malo, Vásquez se los tomó de la mejor manera posible e intentó calmar a su fanaticada, pero es una prueba más de lo costoso que puede ser el no saber cuándo parar. Cada vez más gente valiente que no está conforme con su sexualidad nada al nacer, está haciendo un cambio por su felicidad propia y eso se tiene que respetar. En el caso de hombres, pasando la transición de mujeres es un proceso complicado hormonalmente y tardío, ya que ya se han desarrollado físicamente como varones y como se debe de saber, no es lo mismo el rendimiento y la fuerza de un hombre comparado al de una mujer. Por eso, hay tanta gente exigiendo que se tomen cartas en el asunto en esto de las atletas transgénero, ya que en algunos de estos casos, cuando eran hombres pasaban más por pena que por gloria en los rankings y cuando hicieron la transición, sorpresa, victoria tras victoria. No es una pedrada ni un mensaje de odio a la gente trans, es un tema biológico, no de sensibilidad o respeto. Ya que no solo se juegan victoria o derrota, muchas de estas atletas compiten por becas o inclusive hasta se juegan la vida. Actualmente no han habido casos de mujeres transgénero en el boxeo, pero sí en MMA y los resultados son alarmantes. Y no pasará mucho tiempo para que alguna mujer trans llegue al boxeo. De nuevo, no estoy diciendo que deberían de negarles el derecho a competir, sino que los altos mandos deben de empezar a tomar cartas en el asunto, esto para que sea una competencia realmente justa. No es un tema de sensibilidad o respeto a tu decisión, es un tema de ciencia humana, lógica e integridad a los deportistas. Gary Taylor y Amanda Serrano pelearon hace relativamente poco, en lo que es considerado para todos como la mejor pelea de boxeo femenil de todos los tiempos. Lo gracioso aquí es que esta pelea fue promocionada en gran parte por el youtuber Jake Paul, quien ha sido sumamente criticado por sus combates. Es increíble como tuvo que venir alguien completamente ajeno al deporte, para hacer las cosas como se deben demostrarles a todo el mundo, el boxeo femenil en su máximo esplendor. Marcos, el chino Maidana, tuvo dos combates en contra del estadounidense Floyd Mayweather Jr., y lo icónico de uno de estos dos combates fue un brutal golpe que le dio el argentino a Mayweather, donde se ve algo volando. Todo el mundo comentó que eso que había salido volando era uno de los dientes del norteamericano, viralizándose así el clip. Incluso el chino hizo mofa de esto, publicando un collar con el diente de Mayweather en redes sociales, pero la verdad es que el diente de Mayweather jamás salió de su boca. Esto por simple lógica, es extremadamente difícil arrancarle a alguien un diente con simplemente un golpe, más con el guante puesto y más aún con el mouthpiece, y lo que salió volando podría haber sido en realidad más bien un pedazo de vaselina. Tanto Mayweather como Maidana han dicho que ningún diente salió volando, aunque claro, el chino no se aprovechó la oportunidad para mofarse de él. Algo por lo que Manny Pacquiao es conocido como leyenda es por ser el boxeador en conquistar más títulos mundiales en distintas categorías de peso, siendo ésta un total de seis. Sí, supuestamente sólo ganó seis campeonatos en diferente división, ya que en uno de ellos disputó el campeonato de The Ring, proporcionado por la revista del mismo nombre, en contra de Marco Antonio Barrera, y otro fue por el campeonato de la IBO en contra de Rocky Hatton, siendo así para muchos expertos que Pacquiao ganó seis divisiones en lugar de ocho. Aunque esto, en mi humilde opinión, creo que es demeritar años de picar piedra de un hombre. Y aunque no hayan sido campeonatos de gran peso, son legítimos, y lo hizo frente a boxeadores de leyenda del Salón de la Fama. En un inicio sólo había un campeonato mundial, aunque en per se era más bien un título internacional nombrado mundial. Después de esto se dio pie a los organismos bien forjados, CMB y AMB, ahora dos títulos mundiales por división, para luego dar paso a la FIP, siendo así tres, pero luego se proclamó la OMB, y se abrieron campeonatos interinos y supercampeonatos en la AMB y títulos diamantes en el CMB, y en tiempo después también agregó el campeonato franquicia. La AMB intentó limpiar un poco quitando los campeonatos interinos y finalmente, al día de hoy, pasamos de tener un único campeón del mundo por división a poder tener hasta nueve campeones mundiales en una sola división de peso. Y eso sin contar los campeonatos internacionales, intercontinentales, plata, latino... Porque sí, hay un título exclusivamente para los latinos. Y si crees que eso es ofensivo, te tengo otra mejor. Sí, aunque no lo creas, este título en verdad existió. Se trató del campeonato mundial para negros, ya que el racismo estaba en completo apogeo en los inicios del siglo XX. Los blancos creían que los hombres negros no eran merecedores de ir por el legítimo campeonato mundial de boxeo, así que se les dio este denigrante título que estuvo vigente desde el año de 1876 hasta el año de 1937, una vez que Joe Louis conquistó el título mundial legítimo. Las grandes cabezas vieron innecesario la existencia aún de este título mundial para negros y decidieron eliminarlo para siempre. Ya se ha hablado un montón de veces de este señor en este canal, conocido como el maestro borracho Emmanuel Augustus, uno de los boxeadores más infravalorados de todos los tiempos, tanto antes como al día de hoy, pues sus movimientos son tan extraños y tan surrealistas y tan fuera de lo común que estudiarlo es una tarea de nivel experto. Incluso este hombre tuvo el honor de ser el rival que más dolores de cabeza le hizo pasar a alguien como Floyd Mayweather, esto dicho por él mismo. Lastimosamente, para bien o mal, sus movimientos muy poco profesionales no les hacía nada de gracia a los jueces, por lo que a un lado Marquez, porque a este señor es el boxeador quien más robos ha sufrido en toda su carrera. Sin dudas, jamás habrá otro Emmanuel Augustus. Seguro has escuchado de este nombre o quizás no, y la verdad es que Alheimon está rodeado de muchas preguntas. Alheimon, para que no lo sepa, es un promotor de boxeo quien ha manejado la carrera de varios sateletas de renombre, tales como Floyd Mayweather, Manny Pacquiao, Errol Spence, Guillermo Rigondeau, Andy Ruiz y un enorme, enorme, etc. Es dueño de la promotora PBC, quien transmite sus peleas por la televisión abierta, a diferencia de otras plataformas de paga como lo podría hacer Dazon. Alheimon cobra tan solo el 15% de la bolsa, por lo que lo hace un precio increíblemente bajo en comparación a otros manejadores. Sus funciones generan la mayoría de veces inclusive muchísimo más dinero que eventos de pay per view, y miles de teorías también se han dado por esto. No suele dar entrevistas y rara vez asiste a conferencias o eventos que él mismo suele organizar. Inclusive hubo una demanda por parte de Top Rank y Golden Boy Promotions, esto por supuesto monopolio del mercado, la cual, al final, no llevó realmente a ningún lado. Sin duda alguna, un promotor increíblemente misterioso, como... sacado de una película. Este adjetivo se utiliza muy a la ligera, ya que la gente se emociona muy fácil con cualquier combate hoy en día. El último que osó acuñarse como la pelea del siglo fue la polémica Mayweather Pacquiao en mayo del 2015, siendo una pelea en todo momento de un solo lado, con un pacquiao casi inexistente. Aunque la verdad sí que fue el combate del año, al menos en el tema de vender la pelea. La premisa fue tan llamativa y era algo que la gente se relamía los bigotes para ver al explosivo filipino en contra del técnico estadounidense, siendo un éxito absoluto de taquilla. Pero la verdad es que sí hubo una pelea del siglo, y fue en el siglo XX. Y esta fue la pelea entre Mohammed Ali contra Joe Fraser, un combate que dividió al país en dos, esto por temas tanto políticos, raciales y morales. Para que te des una idea, este evento tuvo una audiencia televisiva muchísimo mayor al que tuvo el alunizaje ocurrido hace tan solo un par de años atrás. Sam Langford fue un boxeador canadiense de finales del siglo XIX e inicios del siglo XX, incubando su camino en el boxeo en la categoría mosca, para años después llegar a pelear en peso pesado. Es considerado uno de los mejores boxeadores de todos los tiempos y el único boxeador en ser salón de la fama sin nunca antes jamás haber ganado un título mundial. No porque fuese malo, sino porque fue víctima de la historia racista de Estados Unidos. Y jamás se le concedió la oportunidad más de una vez en el año de 1904, pelea que muchos historiadores dicen se la robaron a Langford. Fue un boxeador super pero super adelantado su época, usando boxeo a distancia y un juego de pies esquivándolo todo. Pero lamentablemente la crudeza del deporte le cobró factura, ya que sufrió un desprendimiento de retina y en sus últimos combates estaba peleando legalmente ciego. Al final de su carrera el hombre terminó ciego, pobre y siendo una víctima de una época muy mala, viviendo de la caridad de mucha gente que se conmovió por él y donaba dinero para el día a día del hombre. Pero como final feliz, en el año de 2020, casi 100 años después, el deporte le hizo la justicia que la vida no pudo, coronándolo y nombrándolo como campeón mundial honorífico. Jack Johnson fue otro boxeador negro en serie histórico, siendo el primer afroamericano en conquistar el legítimo campeonato del mundo de la categoría de peso pesado. En el año de 1908, en un combate con guantes de tan solamente 4 onzas, Johnson al igual que a Langford tenía un boxeo increíblemente adelantado para su época, defensivo y con desplazamientos, lo que lo hizo un monarca duradero, algo que los blancos odiaron. Además, Johnson era amante de las mujeres blancas y vestir elegante, algo que la supremacía blanca no pudo tolerar, por lo que se empezó una cacería de brujas en contra de Jack Johnson, trayendo a cuanto boxeador blanco se pudiese para intentar derrocarlo, inclusive sacando del retiro a algunos en el proceso. Cuando vieron que Johnson ganaba y ganaba cada uno de ellos se tuvieron que inventar leyes para así intentar despojarlo del título y encarcelarlo, obligando a Johnson a huir de los Estados Unidos, teniendo que pelear en Latinoamérica, en países como México, Argentina y Cuba, donde en este último, los Estados Unidos obsesionados con la idea de que un negro no podía ser campeón mundial, finalmente lo atraparon en el año de 1915. En el combate en contra de Jess Willard, perdiendo por knockout en el round número 26, para posteriormente llevarlo encarcelado a los Estados Unidos durante ocho meses. Falleció en el año de 1946 en un accidente automovilístico, luego de que se le negara el servicio en una cafetería solamente por ser negro. Y como dato extra, muchísima gente afirma que el primer callo popular King Kong fue basada en Jack Johnson, a sus mismas palabras, un gorila feo enamorado de una bella mujer blanca. Además de varios comentarios racistas diciendo que el rostro de ambos eran prácticamente idénticos. La historia de este boxeador boricua ya es muy conocida, pues por culpa de un muy, muy sucio y asqueroso deportista y un inepto incompetente referí, este pobre muchacho entró en forma y posteriormente quedó en estado vegetativo. Por fortuna, este campeón cuenta con una amorosa madre y una novia que lo apoyan hasta el día de hoy, y gracias a eso se ha visto resultados muy positivos en su día a día. Desde poder moverse aunque sea un poco más, sostenerse un poco en pie o inclusive beber agua. Aunque lastimosamente jamás podremos ver de nuevo a este muchacho como lo vimos alguna vez. Como dato satisfactorio, Terrell Williams, rival del último combate de Cologne, se encuentra actualmente retirado, y Joseph Cooper de igual modo siendo su última pelea arbitrada en el año de 2016. Y esperemos que por el bien de este deporte, que jamás se vuelvan a levantar de la banca. En el año de 1982 se disputaría el combate entre Ray Mancini y el coreano Duke Kok Kim por el título mundial de los peso ligero, lo que fue una apasionante velada de entrega y corazón se convirtió en una noche negra para el deporte, pues luego de un knockout de miedo en el round 14, Kim entró en un coma del cual desgraciadamente no despertaría, perdiendo la vida tan sólo cuatro días después de su combate. Su madre no pudo soportar la noticia por lo que con el corazón roto y sin su amado hijo, cometió su ****. El referee, Richard Grins, de igual modo, meses después fue encontrado sin vida en su vivienda a causa de otro **** con una arma de fuego. Los organismos se movilizaron rápidamente en lo ocurrido y tomaron la decisión de disminuir los rounds en peleas de campeonato mundial, pasando de ser 15 a 12. Carlos Monzón fue uno de los mejores boxeadores que ha dado al país de Argentina, por no decir el mejor, teniendo un monopolio muy cómodo en la categoría de los peso mediano, siendo amado por todo un país e inclusive saliendo en algunas películas. Pero en el año de 1988 se suscitaría un horrible acto donde este ex boxeador había asesinado a su pareja. Habían registros de violencia doméstica por parte de Lice Muñoz, ex pareja de Monzón, pero todo explotó en febrero del 88, donde incluso a pesar de este acto feminicida, Monzón fue elogiado como un héroe por sus hazañas deportivas. Si eso no es indignante para ti como ser humano, las palabras que dijo Monzón en su juicio para defenderse, te la harán la sangre y te hará pensar en qué tan retorcida estaba la sociedad de aquel entonces. Y me atrevo a decir que un poco inclusive al día de hoy. Cito. A todas mis esposas anteriores yo les había pegado y jamás había pasado nada. Oscar Valdés se enfrentaría al carioca Robson con CSAO en el año 2021. Sin embargo, las alarmas rojas se encendieron pues Oscar Valdés, el campeón mundial de CMB de peso superpluma, lanzaría positivo por Fentermina, una sustancia que ayuda a perder el apetito y bajar de peso sin afectar el rendimiento del cuerpo. En cualquier acto normal y siguiendo las reglas, el combate no se debió de haber dado. Se debió de sancionar a Valdés y despojar del título inmediatamente, en especial por esa clase de drogas. Sin embargo, el CMB no pensaba así. Jamás se le sancionó como es debido. Pidieron disculpas en su nombre y dijeron déjenlo pelear. Al fin y al cabo, no hará gran diferencia. Palabras muy descaradas por parte del Consejo Mundial de Boxeo, pero esto no es lo peor. En el combate, el boxeador de Brasil se vio claramente superior a Valdés en mayor parte del encuentro. Pero de nueva cuenta, el destino hizo de las suyas. Y CSAO no solo perdió por puntos, sino que lo hizo por decisión unánime y con una tarjeta ridículamente amplia de 117 a 110. Siendo todo esto no solo indignante, sino muy sospechoso por parte de los involucrados. José Mantequilla Nápoles fue un boxeador cubano nacionalizado mexicano quien dio hitos históricos que ambos países acuñan. Tenía un carisma que rivalizaba con el de Sugar Ray Robinson y fue, junto con otros, de los primeros ídolos mundiales que llegó a tener México. Sin embargo, este hombre terminó con mal de Parkinson, diabetes, demencia senil y demás enfermedades que, debido a lo costoso de los medicamentos, terminó sin un solo peso. Viviendo en una casa de caridad para no dormir en las calles y el CMV ayudó casi que por compromiso y falleció en el año de 2019 siendo olvidado por muchos de las futuras generaciones. Mostrándolo cruelmente atemporal que suele ser este deporte. Producto de las guerras que vivió la leyenda con Fraser, Foreman y demás grandes hombres de su división, Ali comenzó a hablar más inentendiblemente. Se movió más lento y presentaba muchos síntomas de demencia pugilística. Pero ese no fue impedimento para Don King, quien llegó a ofrecer 8 millones de dólares a Ali para enfrentar al actual campeón de peso pesado, Larry Holmes. El combate fue un auténtico desastre, antes, durante y después del mismo, ya que ningún médico dio el visto malo a Ali para pelear. El combate ha sido uno de los más tristes de la historia si sabemos que Ali subió prácticamente enfermo a recibir una paliza solamente por dinero y que Holmes fue recordado únicamente como un mal aprovechado y jamás se le dio el merecido crédito a él o a su carrera. Hablando de Ali, todos sabemos que él fue un activo defensor por el derecho de los negros y ha sido la viva imagen de la lucha por la igualdad de razas. Pese a esto, hubo una época donde esto se puso en tela de duda, específicamente en su rivalidad con Joe Fraser, un hombre negro, proveniente de un lugar donde trataban a su gente de la peor manera posible. Siendo criado en el campo y en pocas palabras, Fraser era la clase de gente por la que Ali se supone que luchaba. Sin embargo, lo que Ali hizo fue todo lo contrario. Desprestigió a Fraser no solo como deportista, sino también como persona, llamándolo desde Tío Tom hasta Gorila, consiguiendo inclusive una botarga de dicho animal gritando que ese gorila era ni más ni menos que Joe Fraser. Recordemos una vez más lo que simulaba King Kong con Jack Johnson. De igual modo, se descubrió una infidelidad de Ali, a pesar de que su religión era uno donde la mujer se le tenía que tratar con el debido respeto, más a una esposa. Janet Zacarias fue una joven mexicana de 18 años de edad. Su récord oficial quedó en dos victorias y cuatro derrotas, tres de estas por knockout. Debutaría a los 15 años de edad, pero se retiró luego de una mala racha. Luego de esto, a los 18 años, se casaría con un boxeador de nombre Giovanni Martínez. Boxeador de un récord de 7 ganadas, 12 perdidas y un empate. Y de esas 12 derrotas, 7 fueron seguidas. Pero esto no fue un impedimento para él, quien buscó la gloria boxística de cualquier modo posible. Hizo a su pareja regresar a un cuadrilátero y tuvo un combate de regreso donde no solamente fue noqueada, sino que salió en camilla y entrada en urgencias, ya que había sufrido de una inflamación cerebral. Las leyes indican que si eres noqueado, forzosamente debes de dejar toda actividad deportiva profesional durante al menos 100 días. Y la pareja de Janet, quien fungía como representante, lo tomó muy al reglamento, pues su combate anterior fue el 14 de mayo del 2021 y el siguiente fue el 28 de septiembre, tan solo un par de días después de que se cumpliese con lo establecido. Fue llevada a Canadá con una boxeadora prometedora que buscaba carga de cañón para inflar su récord por tan solamente $1,430 dólares. La función fue llevada casi que ilegalmente, pues no fue regida por ningún organismo de boxeo. Las imágenes de las pocas personas que filmaron con celulares son fuertes e impactantes, ya que Janet sufrió de convulsiones mientras su equipo, inútilmente intentaron sujetarla o reanimarla. La atención médica tardó demasiado y luego de horas fue inducida a un coma del cual jamás despertaría. ¿Sabes qué es lo más triste del caso? Nadie se hizo responsable, ni el novio, ni la incompetente casa promotora, algún organismo o los organizadores del encuentro. Solo una madre sin su hija y un niño sin su hermana. Todo por un entre mil comillas hombre que le encantaba viajar por el mundo, aunque no ganara, y quien se llevó por entre las patas la vida de una muchacha, la cual ya estaba alejada de todo esto. Lo que estás escuchando es un cobre de la canción Who Killed David Moore. El 21 de marzo de 1973, el norteamericano David Moore y el cubano mexicano Ultimino Ramos chocaron guantes por los títulos AMB y CMB de peso pluma. Durante el combate, David Moore se golpeó en la nuca con una de las cuerdas del ring, más específicamente en el tronco del encéfalo. Moore después de esto, increíblemente se vio bien, incluso en la entrevista inmediata luego de perder, pero se desmayó en su camerino, donde luego de dos días en coma, perdió la vida. La noticia fue muy sonada, no tanto por la muerte en así que desgraciadamente para esos entonces era pan de cada día, sino que absolutamente nadie se responsabilizó por la muerte del hombre, dando origen a la letra de la canción, donde todo el mundo siente lástima de la tragedia, pero absolutamente nadie se responsabiliza de ella. Esta noticia fue de tal impacto que se habrá visto en popular anime y manga de Ashton no Joe, te recordará a una escena exactamente similar que ocurre en la obra y que proviene de este combate. Ahora habido casos de boxeadores que suelen ser vistos con importantes figuras políticas. Por poner un ejemplo, cuando Márquez ganó Pacquiao en el 2012, fue recibido por el presidente del sexenio Enrique Peña Nieto, a quien le regaló los guantes con los que noqueó al filipino. Por el caso de Chávez, quien fue visitado por el entonces candidato Salinas de Gortari. Para quienes no sean de México, Carlos Salinas de Gortari fue presidente de México del 88 al 94, donde su partido político movió cielo, mar y tierra para que ganara, pues por primera vez en años su partido tenía las de perder más que nunca, haciendo cosas como estar con la estrella mexicana del momento, Julio César Chávez, el campeón del pueblo, hasta la famosa caída de los votos, donde en una cerrada contienda, luego de que el sistema se cayera y volviese, sorprendentemente Salinas dio la remontada. En el caso de Márquez y Peña Nieto, es un tanto diferente, ya que Peña Nieto ya había ganado. La teoría que muchos tienen de esto es por una nota que salió hace tiempo, donde se decía que Márquez jamás declaró impuestos por sus combates frente a Pacquiao en el año 2012. Más curioso que esta empresa perseguidora de hasta los niños que venden chicles en los semáforos no pudiesen ver estos números tan grandes durante tantísimos años, más específicamente durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, y que tras esta supuesta amistad con el boxeador, todos sus polémicos actos fueron olvidados momentáneamente. Esta es otra que ya todos se saben. Un prometedor muchacho enfrentaría al boricua Luis Resto en un combate completamente injusto, donde las manos de Resto desfiguraron por completo el rostro del americano. Luego del combate, el padre de Collins, quien hacía como su entrenador, notó algo extraño en los guantes de su contrario y exigió que fueran decomisados y revisados. Se ha difundido a puños el hecho de que supuestamente el relleno de sus guantes fue reemplazado con yeso. Aunque personalmente veo más creíble otro hecho, que dice que en realidad únicamente le quitaron todo el relleno a los guantes, pegándole prácticamente a puño limpio. Pero sea como sea el caso, lo que había hecho fue uno de los actos más asquerosamente antideportivos, quedando al final con Resto y su entrenador vetados de por vida del deporte de los puños. Y un Collins Jr. ciego y en depresión, quien optó por la vía más trágica posible. Original de Brasil, Vivian fue centro de críticas hace unos años por matar a golpes a su esposo de 61 años de edad. No es la primera vez que esta mujer actuaba de una forma violenta, pues años atrás había sido arrestada por una agresión igualmente al golpear en el rostro a un hombre en un club nocturno. Se ha declarado que esta mujer tiene un temperamento muy cambiante y agresivo, parecido al de un interruptor. Arturo Gatti fue encontrado sin vida en el año 2009 en su lujosa mansión, siendo la declaración del momento como t***. Aunque hay muchas sospechas de que esto no es así, pues semanas antes del suceso, su familia le influenció en su testamento y beneficiarios a su muerte. También como primera sospechosa fue su misma esposa, y supuestamente habría asfixiado a Gatti a su muerte con su propio bolso, aunque fue liberada por falta de pruebas. Este caso es increíblemente lleno de huecos y al final posiblemente jamás se sepa qué pasa en realidad o quién fue el causante. Alguien que pasó por algo similar fue Alexis Arguello. El ex boxeador estaba pasando por momentos de depresión hasta que finalmente terminó con su vida de un disparo al corazón con su propia arma. Aunque claro, eso dicen las notas. Al Arguello estar metido en la política de un país con tantas carencias de los derechos humanos en tiempos recientes, en su momento Arguello fue el rebelde que fue en contra de los hombres de alto poder, y al parecer, por poseer cierta información delicada para el partido, se decidió mejor silenciarlo. Hay testigos quienes aseguran haber visto vehículos 4x4 a altas horas de la noche luego de la detonación del arma, pero al final del día, el gobierno de estos países solo cuentan lo que les conviene. Tal y como leíste. El boxeador Román el Chocolatito González está a favor de la dictadura puesta en su natal Nicaragua, uno de los países más pobres del mundo sometido por personas hambrientas de poder. Esto ha causado el descontento de varios nicas a la figura de Román, en un deporte en el cual tanto hombres como mujeres salen delante de la vida a base de puñetazos. En sus entrevistas promueve y admira los actos de esta dictadura impuesta por Daniel Ortega. Inclusive, algunos nicaragüenses han estado estos últimos años deseando ver caer nuevamente a esta figura por dichos actos y declaraciones. Benny Parrott y Emil Griffith disputaron el título mundial welter en 1962. Previo a este combate, Parrott se mofaba de una manera increíblemente ofensiva de Griffith, ya que había rumores de que era homosexual, así que ya se imaginarán todo lo que Parrott le había dicho, tratándolo de un modo muy despectivo por su orientación sexual. Y una vez en el combate, Griffith se cobró hasta de más todo lo que Parrott le había dicho. Luego de días en coma, Parrott perdió la vida. Y este combate fue el causante de que durante algunos años, el boxeo quedase completamente planeado de la televisión. Años después, en el 2002, Emil Griffith confesaría su homosexualidad y en un emotivo encuentro con el hijo del fallecido, Parrott pidió disculpas por lo que había hecho, mientras que el hombre sin padre le dijo que él no tenía la culpa de nada. La frase de Griffith tocó los corazones de todos. Cuando maté a un hombre, nadie me dijo nada. Pero cuando amé a un hombre, la gente me rechazó y odió. De nueva cuenta dejaremos esto hasta aquí porque se ha vuelto a alargar y procederemos a la tercera y finalmente última parte de este largo iceberg del boxeo. Así que eso sería todo por el día de hoy. Recuerda que en caso de que no estás suscrito, por favor no te pases de verga, mira cuánta gente no es suscrita, por favor, suscríbete en caso de que quieras ver contenido de esta y más calidad. Puedes seguirme en Twitter como arroba king-covalet y eso sería todo y nos vemos cuando nos veamos. Y un agradecimiento muy especial a los patrocinadores de este canal, especialmente al de Arlequín, Killfifo, Villalocura006 y ChiriVM por ser los promotores de este canal. Y recuerda que si quieres recompensas extra como saber qué videos se subirán este mes, adelanto de próximos videos y ver los videos una semana antes que nadie, pásate por los miembros del canal acá abajito en la descripción o bien al lado del botón de suscrito a este canal. Y recuerden que ustedes son los verdaderos MVP, los quiero un chingo cabrones, pónganse en fila, se los voy a arrancar a todos a la verga.